Hoy quiero hablarles de un producto que mejora cualquier comida. Seguramente si probaron un bizcochuel, un budín, algo, y dijeron ¡Uy, qué rico que está esto! Debe tener más de un kilo de este producto. Y seguramente en algún carnaval carioca, no me mientan con esto, bailaron a este ritmo. Les voy a contar de las marcas más importantes, que quizás no son las que creen, y la relevancia de Rusia en este negocio. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de manteca. ¡Vamos! Si ven algún reflejo acá en los anteojos es porque hoy estaba nubladísimo, nubladísimo, está horrible. No hay luz natural, que es la que yo uso para grabar. Y tuve que apelar a un aro de luz que me han regalado, que me negué durante mucho tiempo usarlo. Pero bueno, díganme qué les parece. ¿Queda bien? ¿Queda mal? ¿No? Como para tratar de darle un poquito de luz, porque si no, el sol... Hace cuatro días que nos arice. ¡Turro! Bueno, volviendo al tema que nos compete, hoy por obvias razones no voy a tener ningún producto por acá, porque ante todo soy muy respetuoso de la cadena de frío. Cuando me mudé solo, arranqué a hacer las compras y empecé a buscar otras marcas, ¿no? Para ahorrar un poquito más. Porque claro, cuando vos gastás la de otro, ahí compra la primera marca, no te importa nada. Pero cuando te duele un poquito el bolsillo, ahí te pones un poquito más en contador de centavos. Así fue como descubrí algunas marcas de manteca que eran más baratas que las primeras marcas. Y la verdad que estaban muy bien, ¿no? Tampoco es que soy sommelier de manteca, digo, para el día a día están bien. Sancor y La Serenísima solían protagonizar este segmento, pero con la crisis económica, la caída del poder adquisitivo, hubo otras tres marcas que empezaron a tomar más relevancia y hoy tienen más de la mitad de la producción nacional. Estoy hablando de Primer Premio, Tonadita, Yolcle, y hoy acá les voy a contar la historia de cada una de ellas, que no está exenta de polémica, ¿eh? Aunque si ya vieron mis otros videos y ya conocen, si no los vieron, los invito a que los vean. Pero bueno, siempre antes de pasar a la parte más humana, hablamos de números. Según la Dirección Nacional de Lechería, en 2020 se consumieron 21.700 toneladas de manteca. Esto es un 17% más que en 2019 cuando fueron 18.500 toneladas. Sin embargo, las ventas de manteca representan menos de un 1% del total de consumo de productos lácteos. Primer Premio es fabricada por Establecimiento La Primera, que pertenece a Luis Marcotei. Él arrancó en verdad como ayudante de un camionero que recolectaba crema justamente para las mantequeras allá por los 70. Creció, se compró su propio camión y de a poco le empezó a agarrar el gusto a este negocio. Fue así que en 1999 le compró su fábrica de manteca a Abolio y Rubio, que era una empresa que en ese momento pertenecía al grupo Pérez Companc. A la vez compró la marca Primer Premio, porque sí, no la creó él, sino que se la compró a una empresa de Río Negro que se llamaba Corgatelli y en verdad era un mayorista que él utilizaba para su marca propia de alimentos. Ellos además de Primer Premio también elaboran la marca principal y entre sus otros productos figuran queso rallado, queso untable y por supuesto crema. Las empresas mantequeras utilizan como principal insumo la crema, que suelen comprarle las queseras. Luego de pasteurizarla se amasa y bate para tener el producto final. En 2020 se produjeron 34.600 toneladas de manteca en la Argentina. En 1969 un grupo de queseros empezó a producir manteca con la crema que les sobraba bajo el nombre de La Tonadita. Al mismo tiempo la familia Piazza en Córdoba arrancó con el negocio del transporte y comercialización de crema. La Tonadita era una marca que le iba bien a nivel provincial, no era muy conocida a nivel nacional. El tema es que se termina fundiendo, cierra la fábrica y en 1997 la compra la familia Piazza. Ellos ya habían fundado su compañía, el Cor, en 1995 y a partir de esta compra empiezan a crecer en el negocio de la manteca. Hoy fabrican no solo esta marca Tonadita sino que también tienen la marca Patagonia y hacen dulce de leche, queso cheddar, queso untable y crema, por supuesto, como todos. Por otro lado tenemos a Guillermo Salaberry y Limber Servio que son considerados como los pioneros en la sofisticación de la producción de manteca allá por los 50 con su marca S&S. Ellos eran cuñados, Guillermo estaba casado con Yolanda, la hermana de Limber cuya esposa se llamaba Clelia y con Yolanda y Clelia se forma justamente la marca Yolcle. Como me gustan estas historias de nombres de marcas, me parecen espectaculares Yolanda y Clelia, Yolcle. Es difícil, igual es medio cacofónico el nombre pero me gusta la historia. La empresa tiene dos fábricas en Córdoba, fabrican dulce de leche y crema pero hace muchos años que ambas familias están en un conflicto legal. A Salaberry le dio un ACV en 1994 y le dejó su parte de la empresa a sus hijos pero estos denuncian que los serbios hicieron una maniobra para quedarse con la mayoría accionaria de la compañía y luego echarlos a los Salaberry de la empresa. Según una nota del diario del centro del país, los Salaberry acusan a los serbios de vaciamiento de empresa y administración fraudulenta. La última nota que encontré al respecto es de 2017 así que no sé cómo avanzó el caso. Si alguno de casualidad sabe, dígamelo, me puede escribir un mail, me puede escribir a las redes sociales porque la verdad me quedé con mucha intriga. En 2020 se exportaron más de 16 millones de kilos de manteca por 63 millones de dólares. El principal comprador fue Rusia que se quedó con un 80% del volumen. Si vamos a 2019, este país se quedó con más de la mitad de los envíos. Sin embargo, si tenemos en cuenta el total de las exportaciones de productos lácteos, Rusia es el tercer país en importancia. El más relevante ahí es Brasil con un 32% de participación y Argelia con casi un 20% de participación. La diferencia ahí está en el producto de exportación. La principal exportación argentina es de leche entera en polvo y ahí los grandes compradores son Brasil y Argelia. Que siempre Argelia, Algeria, siempre estoy a punto de decirlo como el culo. En cambio Rusia por su clima es un gran consumidor de manteca. Más o menos unos 3 kilos per cápita al año. Una bestialidad. Hoy en día Rusia importa un tercio de su consumo y ahí la Argentina es la tercer proveedora en importancia. Con 9% al igual que Uruguay, que tiene el mismo porcentaje, mientras que arriba están Bielorrusia y Nueva Zelanda. Pasa que claro, para nosotros importar 16 millones de kilos de manteca al año es genial. Pero ellos consumen 118 millones de kilos. Imagínense. Por último tema precios, vamos a ver un poco cuánto salen las marcas de las que les hablé. Teniendo como referencia que el pan de 200 gramos de la serenísima está unos 200, 210 pesos más o menos. Vamos a directo a las fuentes, no a los supermercados virtuales. Acá tonadita cuesta entre 140 y 158 pesos el pan de 200 gramos. Todo depende del supermercado en el que lo compre. Así que camine, eso es lo más importante. El de Yolcle en tanto unos 145 pesos, es decir 30% menos que el de la serenísima. Y en cambio el pan de primer premio vale entre 145 y 170 de vuelta según el supermercado. Igual, yo les digo nada más, si lo van a usar para cocinar y el producto ahí, la manteca, es un elemento principal, anda y compra una manteca buena. No seas rata por 50 pesos, ¿para qué? Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Suscríbanse al canal si les gustan los contenidos que hago. Eso me ayuda muchísimo, como siempre les digo también. Si de alguna manera también quieren colaborar con el canal, pueden mandarme un cafecito. Son 50 pesos nada más. Les voy a dejar mi usuario en la caja de la descripción. Se viene el primer año de las biseláneas. La semana que viene es el especial del primer aniversario y yo todavía no puedo creer que haya durado un año haciendo un video por semana. Realmente es increíble para mí. Yo pensé que en algún momento me iba a frustrar. Me frustré igual y que en algún momento iba a decir nada mierda todo, que lo dije también. Pero seguí adelante, la verdad. Qué ejemplo de superación que soy. Bueno, más allá después del autohalago, les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. ¡Gracias!